¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo el día de hoy es que si yo presento ahorita mi declaración siendo asalariado, yo tengo la opción de presentarla, es altamente probable que dentro del portal del SAT aparezcan ya sea o más transacciones de pago a través de la factura electrónica de la nómina o menos transacciones o facturas electrónicas dentro del mismo. Esto, si yo no reviso como persona física y si tengo la obligación de revisar, pues puedo caer en presentar una declaración basada en esos timbraos electrónicos que se separan específicamente de la realidad de lo que es este convenio entre el patrón y el empleado. Hay dos grandes responsables, el emisor y el receptor. Es decir, la empresa y la persona física. Por un lado, la empresa en este caso es la que tiene mayor cargo, más problemas, más, digamos, es más vulnerable. ¿Por qué? Porque si emites mal un CFDI, en sus características, eres sujeto como empresa a una multa, o como persona física. También hay empleadores, personas físicas. Entonces, si algo está mal dentro de lo que es el CFDI, hay posibles multas respecto a eso. Hay que entender que los directamente afectados por la emisión y la recepción de un CFDI es el emisor, que en este caso es la empresa, y por el otro lado el receptor, porque tienen la obligación de verificar esas transacciones si son de él. O sea, es muy fácil que pueda emitir un CFDI a una persona con el simple conocimiento de su RFC. Y esto se presta para mil y un problemas, inclusive temas de lavado de dinero. Desgraciadamente tenemos dos casos de personas físicas a los cuales les están enviando facturas de un tercero, inclusive con características que te dan mucho de por dónde va el asunto. Primero, de personas que no conozco. Segundo, de personas con cierta edad. Tercero, de transacciones relativamente pequeñas y con cobros aparentemente que vienen mostrados en el CFDI, en este caso de la emisión, donde dice que el cobro de esta transacción por servicios es en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos concluyendo? Uno, esa persona que está emitiendo posiblemente no sepa que alguien está utilizando sus cartas credenciales para emitir una factura a un tercero. Uno. Y lo estamos llegando a la conclusión por el tema de la edad de los dos casos que tenemos. Son personas arriba de 80 años. El que recibe la factura no los conoce y pues se nota que es una cuestión que se está dando no nada más para una persona, sino en forma masiva. A la hora de que se analiza un poco el monto de lo facturado, te das cuenta que son transacciones relativamente menores, semanales, que físicamente en el cobro dice cobro en efectivo. Entonces, esto posiblemente tenga un aspecto de lavado de dinero en el tema específico de tratar de bancarizar recursos de procedencia ilícita o cualquier otro tipo de artimaño. Las consecuencias son realmente nuevas para todos. Por un lado, si ustedes ven la parte de las leyes y todos los reglamentos y demás, queda claro que la responsabilidad de pedir algo incorrecto es de la persona física. No hay más. Y hay una serie de sanciones y demás cuando tú pides específicamente algo que no te corresponde. Entonces, definitivamente es un problema que se nos viene encima a todas las personas físicas que han hecho ese proceso y que no han verificado las fuentes de información. La responsabilidad, como están las leyes actualmente, recae precisamente en la persona que actúa, en este caso, en la persona física. Por lo tanto, en estricta teoría, el requerimiento de te estás llevando a algo que no te corresponde viene a la persona física y el resarcir el daño pues debería de ser de acuerdo a cómo está la legislación directamente a la propia persona física como tal. Entonces, no dudemos que si se aplica a cómo es y cómo están las leyes actuales, pues nos lleguen el día de mañana requerimientos, determinaciones de multas y solicitudes de créditos o determinaciones de créditos fiscales por pedir algo que no te corresponde.